Buenas, estamos aquí los críticos de Diálogo, tu periódico universitario, para hablar de los Óscares del año 2018. Vamos por la siguiente categoría, que es Mejor Animación. Ha sido un año bien débil en las animaciones. Tenemos a The Great Winner, Coco, Ferdinand, Lovin' Vincent y The Boss Baby. ¿Cuál va a ganar este año? Va a ganar Coco, le va a ganar el Oscar a Coco, otra película para, ¿verdad? Otro Oscar para Vincent. Creo que debería ganar, por cuestión de la animación, Lovin' Vincent. O sea, cada frame es un cuadro pintado de, ¿verdad? En honor a Van Gogh. Pero lo malo de esa película es que se cayó, que puede ser confuso en la historia. Y quizás la gente se impresiona por la animación, pero no se lleva nada por la historia. Pero lo que he leído de Lovin' Vincent es que visualmente es espectacular. Pero que la trama realmente se cae como a la mitad de la película, uno como que le pierde el interés. Porque ya te acostumbraste a lo visual y ya no tienes nada especial. Pero creo que sería bueno que sea una película de cool classic. Una película que tú digas... No, verdaderamente. Hay muchísimas películas de Van Gogh y esta... Y me encanta que hayan nominado una película distinta. Es una película independiente. Esto no fue Disney, esto no fue Fox. Esto es una película independiente que realmente estuvo años en desarrollarse. De cierta manera, me gustaría que gane Lovin' Vincent, pero Coco fue una película más poderosa. Y, verdad, hay cuestiones de que... Es la más que puede ser que le gane a Coco, pero... O sea, que falta una racha, tiene que llegar... Yo creo que Coco ahora mismo está difícil de ganar. Coco es la que va a ganar. Gracias por su atención. Estas son nuestras predicciones. Queremos saber sus reacciones en nuestros comentarios. Y no olviden leer nuestras críticas en DialogoUPR.com. Hasta luego. ¡Gracias!